Entonces el primer mapa de Haven Le sigue picando a Haven a Crew Finalmente era correcta la información Yo no le piqué a Crew Le piqué a Haven a Crew Así que la ronda de pistolas se hace desear Y ahora mismo la tenemos en juego Naxxed intentando adelantar por el sector de larga Por el sector de banana Le pone una estercasa de pintura y tiene que salir corriendo Una nueva explosiva para dominar el ángulo Crew de parte de mano de Massino El Iluminado empieza ya con la primera sangre Pero Dobsha estaba en un posicionamiento muy sorpresivo para él Y es un uno para uno La internada que se está haciendo en doble tiempo Buscan ahí molestar con los Shock Darks En default Kessnit esperando con la frame Shuteando contra el Strayf Izquierda a derecha Jugando con el AD Tratando de pescar Si se quiere Kessnit asomando también Y fíjate Naxxed que quería dar cara Termina cayendo A manos de Dobsha Eso sí, muy lastimado queda Dobsha Carcasa de pinturas que es buena Se vienen los humos Buscan la entrada Está dentro del humo Kessnit no lo sabe Se asoma el primero Sale disparando Pero claro El doble pick es muy bueno por parte de Exodos Laser Es el asesinato triple para Dobsha Es un dos para cuatro La spike ha sido plantada Telsic que se asoma de a poquito Quiere hacer el retake Está difícil Viene también por la espalda Klaus que está cerquita Va a dar cara se asoma Dobsha Asesinato cuádruple Puede ser el Ace Pero Klaus que le dice que no Busca entrar para el Zay Estaba Fenix esperando Y tenemos Ronda de pistol para Exodos Laser Bastante agresiva Bastante rápida la ronda Por parte de Exodos Laser Quieren comerse al sector de garage Y lo consiguen Van a adelantar Están los humos No pueden ver para backside Pero finalmente entran de a poquito Y shutea Los spots clásicos En los que pueden estar escondidos los defensores Tienen la flash Que es muy buena Va a dar cara se asoma El primero Fenix que descuenta Está Kessnick para defender Y Delsic también haciendo un gran trabajo Se asoma a J.Foen Pero nada que hacer Es el triple kill para Delsic Cuidado con Dave Si la caza de cabezas Sentado no más Juan tapeado el Deus Pero más sino Para cerrar y salvar la ronda Tenemos primera para Klaus Si nada Es igual ronda económica Delsic encuentra una banda Le sirve Con esto Capaz puede sacarle provecho Intentra andar cara Se viene el manto oscuro Que es muy bueno A ese animal Lo encuentra López mal parado Tremendo el timing de Delsic Era correcto Afortunado Gana este choque Gana este enfrentamiento Masino Y Delsic Está apareciendo en la ronda J.Foen está lejos Tiene la definitiva Y fíjate lo que pone Desde lejos Logra hacer un buen daño Lo está yendo a comer Lo está yendo a comer Está en el humo No lo sabe No lo sabe J.Foen Se va a pasar Está shuffeando Está desactivando ¡Se lo desactivó! ¡Le están desactivando! La presión de Kruij Por hoy muy grande Es muy buena De ventana Pero ahí no está Klaus Lo van a scotear Se asoma Uy Klaus Uy Klaus Dovja asesinato triple Recupera la Spike La gente de Exxon Es Laser igual Dos para dos La ronda está reñida Está pareja Delsic en larga En el recoveco de larga Jardín ¡Napsen! Lo encuentra por la espalda Disparo a Dovperator A Memir J.Foen Dovja uno versus dos Tiene tiempo Y eso es lo importante Tiene la Spike Pero Naxxed se fue Se escapó No tiene la información Se pueden asomar Escucha el paquete explosivo Lo busca por medio ¡Ay! ¡El timing! Deus Y encima cae el manto oscuro Que claramente le va a complicar La existencia Naxxed tiene que hacer Un Riptic con Operator Está difícil Cuenta con la definitiva Puede utilizarla Y si dicho y hecho Se activan no más Lo que serían Esas navajas Va a ir a buscar Va a correr A verlo Tiene a la derecha No lo sabe ¡Se viene! ¡Las manitos calientes! ¡Tremendos dará el Neus! ¡Tremendos no de Naxxed! ¡Buena por los aires! ¡Asesinato doble! Ya están muy muy cerquita Del site C La juegan para larga Por garage En el posicionamiento Un 2-2 Y a poquito de él Sí que empieza a entrar Revisa por supuesto Los ángulos Pero no hay nadie Están todos lejos Cae el humo Hace el fake No, está pinchando Desactiva la mitad Se la juega Se la juega Va a dar cara a Delsic Que quiere cubrir a su compañero Tiene foteado uno en garage Está recargando Vuelve a pinchar A ver Está desactivando ¡Que alguien lo mate! ¡Que alguien lo mate! ¡Que alguien lo mate! ¿Cómo lo deja desactivar así? ¡De a gratis! Uno por uno parejo Por el momento Y aún así Lo importante para que Liana Pueda entrar al site Y plantar la spike Lo consiguen Fenis Un poco nervioso Con miedo de que le coman el humo Preocupado Lo tenemos también A Klaus esperando ¿No? Un poquito más atrás En caso de que le quieran comer las espaldas No es el caso David sale shuteando con la marcha Le está cegado Ya no ve absolutamente nada Está shuteando Claro que sí Pero el Deus Que no está ciego El Deus Que todo lo ve Delsic le cuenta a otro Y que es lindo El asesinato triple Es una ronda forzada Que sale excelente Está muy lastimado a Delsic 4 para 4 igual Una economía Que claramente No es la mejor Para Exodos Laser Están complicadísimos En ese sentido Forzando los créditos Saben que está En una situación límite Muy arriesgada No ve nada Tiene que dar cara Evitar el flash Ya asoma No había revisado el ángulo Dobsya Nuevamente Dobsya Quiere a convertirse en héroe No se lo van a permitir Encuentra la baja De J.Foen Se complica la ronda Para Exodos Laser Se los escuchan correr Se desesperan Se desesperan Los jugadores del Club Tijuana Pero Bandicoot gana el choque A ver Klaus Todavía está Klaus con vida Logra derribar a Davis Pero está detectado Está posteado La parada que es muy buena Ya asoma más Sino también El double pick es muy bueno Por parte de Cruyff Quieren cerrar el mapa Quieren asegurar la ronda Fenix que no lo quiere permitir Fenix a través de Luma Asesinato doble Esos dos parados Van a dar cara Se animan No nos animan Va a chutear Están access Esperando Está holdeando Clavando la mira A ver que en cualquier momento Se disipa Luma La ciberjaula Que se fue Lo tienen del otro lado Y uno en corta Está Klaus No tiene tiempo Exodos Laser Se tiene que apurar Tiene que hacerlo Ya pero ya Pero ya Pero ya Fenix que se asoma Fenix asesinato cuádruple Pero no sé si llega Mecho No sé si llega Claro que no va a llegar Yo no había tiempo Mapa Para Cruisport Nada que hacer No se puede hacer Absolutamente nada Fenix esperando En el espalda De los defensores Como si la ronda Apenas hubiese comenzado Esperando a que den cara Un rush que sale Perfecto por parte De la gente De Cruisport Y miralo Está Klaus Esperándolos No se escucha a todos No lo van a revisar Los tiene a los de espalda Un dispara Dispara Se lleva a uno El otro se le complica Se le complica Lo esquiva Tremendo el odedor Ya se da vuelta rápido La Clásic No lo terminaba a ayudar Jota Foy Quien está por el side Y por supuesto Delsic no se lo permite Fenix que puede descontar a uno Pero tiene que hacer Un uno versus tres Todavía muy complicado Para este jugador Para el sentinela Para el iniciador Triple kill del Deus Y Pistol para Cruis Demasiado está Naxxed Que puede recuperar La Spikes Si sin problemas Se asoma Lo están yendo a buscar Y se va para atrás Pero ya lo comieron Ya lo comieron Fenix Logra derribar a Naxxed Recupera la Spikes Una vez más Más sino que se asoma Lo tiene en el ángulo cerrado No lo esperaba Fenix Lo derriba Se activa la vaciar Y el Deus Descuenta uno Sale shuteando Y Fenix Con el jump pick Dándole cara Triple kill Delsic por la espalda Lo está yendo a buscar Lo está yendo a comer Y terminará siendo Aspoteado Está cegado Uno versus cuatro Con Jennifer en mano A ver qué es lo que puede hacer Tiene una espectre Una vándala Ahí a la izquierda No estoy seguro Va a dar cara Esas somas Están todos Están absolutamente todos Para el banquito Como si nada hubiese pasado Davis que no ve nada Dobsha quiere comer Por el sector de lámparas Y sí Aprovecha el perrito De su compañero Sin embargo El veneno no lo deja pasar Ralentizado también está Davis quiere romper La pared del muro Lo puede conseguir Dobsha Tiene mucha presión Mucha presión Los Juárez Se va a dar cara Derriba el primero Dobsha Que pone Dobsha Davis Haciendo un gran trabajo Termina corriendo Sus compañeros Están en lámparas Van a dar cara Amasino Dobsha Intratable Davis que también A ver Davis Asesinato triple Y encuentra Club Tijuana El sexto punto En el marcador Aseguran el empate Como mínimo Para este cambio de lado Hay una mezcla de cosas Muy muy interesante Pero estuvo completo Eso sí La definitiva De Davis La tiene Después sacar provecho Van a dar cara Descuentan uno por uno Davis Lo tiene frente Quickscope Lo busca Y finalmente Nos come Que si lo conecta Phoenix Asesinato triple Delcic desde arriba Desde Juca Sale shuteando Uno versus tres Que hace shutea Necesita ayuda Ocho balas Ya no puede hacer nada Cambia la classic Derriba uno Le está desactivando Davis Las coberturas Excelente Preparado ya La carcasa de pinturas Van a estar esperando Que se disipe El orbe venenoso De Klaus Finalmente se va Y bueno Veneno perfecto Y orbe de realización Creo que también Finalmente busca la entrada Carcasa de pinturas Se va para atrás Pero nuevamente Se activa el orbe de veneno Creo que el timing No fue el correcto Verderon un jugador Y tampoco pueden entrar Al site Económica Que se empieza a poner Muy difícil Le van a dar cara Se asoma uno Se asoma otro Y claro Otra vez de Luma Sale y shuteando Ya no tiene más balas Klaus Cuádruple Klaus Se esconde en lámparas Se asoma Kisni del Deus Por el sector de Cielo Y descuenta su dualidad Adob ya que estaba en baño Tres para cuatro Se asoma la apertura Que puede ser buena La bala de Jota Foy Que no conecta No te lo puedo creer Feni lastimado Y ni tres de vida La sacción TAR Pero claro Atrás de la caja Está spoteado Bandicoot Que está lurkeando Bandicoot Que está lurkeando Por la espalda Por atrás Los quiere sorprender Le va a caer Y se encuentra con uno Derriba a Deus Busca el segundo No derriba Esta desacción Tila Definitiva Voltea Ataque orbital Los pronos peguean Y no Masino no llega Remontada De Club Tijuana Davis de hecho Hace el cambio Probablemente puede estar lastimado O porque quiere jugar Un poquito más adelantado Tiene la spike Cae el humo de Delsic Excelente en Juca El timing es correcto Van a tener que jugar Ciegos esta ronda Ya van a tener que entrar Si bien el pop flash Y se van a tirar Es así No hay de otra A todo nada Lanzan el pop flash Se lanzan la flecha Se viene el primero Busca el segundo Pero termina por caer Masino 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 Siempre Triple kill Para él Claramente no están En las mejores condiciones Como para pelear Uno versus uno Va a estar Delsic Está Delsic Se lleva dos Grande lo de Delsic Importantísimo Klaus En el sector de triple Esperando Dos para dos En este momento JFoen Consigue una banda El clave Intentará dar cara Tienen 15 segundos Tienen que implantar A ver si lo pueden cubrir Hace un fake Hace un fake Y Klaus que le da Klaus que le da uno Le dan otro Aquí va la baliza potencia Ahora se va para atrás JFoen y Davis Se mantienen en la partida Pero ya no pueden hacer demasiado Sin filtras por baño Está corriendo Está corriendo No lo escucha Klaus no lo escucha Pero no se anima a adelantar Davis Tiene miedo Se disipa el humo En cuenta al primero Le están disparando Están shuteando Tiene uno en triple No lo sabe Se va a asomar Que está pegando Davis Intratable Davis Asesinato triple Tienen 14 segundos Es que si no plantan Ya no van a plantar Se toman el portal A todo o nada Micho el portal Tienen que plantar Tienen que correr para B Cae El humo celestial Que es muy bueno Tienen 5 segundos Apreta el 4 Ya o no llega Si va a llegar Le da el tiempo Perfecto Preciso Llega la rotación Por parte de Cruz Está plantando Lo consigue Se va para el sector de Kudo Que es muy bueno Ahí del psiqui No vi nada Le vi la camisita J-Foen Que está lastimado Va a dar casa Soma 1 por Kudo Que va a dar Davis Asesinato Cuadrople Intratable Nasce que lo derriba En J-Foen 1 vs 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cruz por decente en su casa Hoy un equipo no avanza Y el otro está Que te avanza Avanzan a la final Felicitaciones Para Cruz Lisboa